Estaba en un día en mi champiñón, viendo las Barbies cuando se me antojaron unas ricas papitas, así que fui a tienda de Don Pepe, pero me cagué porque recordé que estábamos en cuarentena por las personas que comían murciélago así que agarré mi calzón y me lo puse pero después el Brian se me acercó y le dije que barrio no mata a barrio, como era un pendejo se la creyó pero después me recordó que le debía dinero por la mota que me había comprado la semana pasada, me acordé que solo veía unicornios dorados y a mi dios Don Chabelo, pero bueno de todas formas se me antojó un poco más, y le dije que si me prestaba un kilito más, me dijo que si mejor me prestas a tu hermana, así que de mal pedo nos empezamos a navajear, pero llegó la Britanía a sacar sus tentáculos y yo de buen observador de gente y decidí huir de la escena, ya llegando a la tienda se me acercaron los del Coppel así que yo con la capa de invisibilidad que le tome prestado a Harry Potter, y cuando digo prestado significa que lo navajé, la utilicé y los del Coppel aunque tengan un olfato desabueso no pudieron con mis poderes de mago, ya llegando a la tienda me acordé que no tenía dinero así que dije nooo mames, así que tuve que pedirle a un wey que iba por ahí, le pregunté y resulta que era un pinche furro que estaba jugando al Pokémon GO, así que tuve que decirle que era agricultor porque le iba a sembrar unos buenos vergasos, hasta que llegó su amigo del Free Fire y le dije que se sacaré pinche niño meco a tu cloaca juas juas xd, pero llegaron sus hermanos las ratas, así que de mal pedo me fui chingando de ahí, cuando los perdí me di cuenta que había una promoción de que si llevas una pistola todo es gratis, así que me compré un mito también, mientras iba recordando los días donde lo llamaban negrito y costaba 5 pesos bien Agustín, cuando de repente vino otra vez el Brian a pedir el dinero, así que le di unos buenos navajazos, o una batalla legendaria en un coliseo del Super Smash Bros que duró años la pelea hasta que por azares del destino supe el significado de la vida, así que desactivando la gravedad saqué los hacks dándole una chinga hasta que mi jefa me dijo que era ya hora de comer, y le dije que estaba chingado me al Brian pero ella se enojó y me dio una chinga que se escuchaba a 30 kilómetros a la redonda, yo bien encabronado por la chinga que me habían dado volví en el tiempo hasta donde ya había topado con el Brian, y en vez de navajearnos le dije puto y me fui corriendo juas juas xd, ya estando en mi casa puse la de Barbie una aventura de sirenas 2, hasta que vinieron los del copel diciéndome que no puedes huir de ellos, que eran como la peste de 1300 no me acuerdo, así que se las hice de mal pedo y me dijeron que ellos jugaron al Dark Souls, así que me mojé un poco pero recordé que yo jugaba la noche 8 de Five Nights at Freddy's, activando mi género número 4260 y 4 que era un tanque de la URSS que chingaba a todo a su paso, ellos se cagaron de miedo hasta que Chabelo apareció atrás de mi y me dio la ayuda suficiente para acabar con los del copel chingándome los de una vez y para siempre, desactive los hacks pero descubrí que hice un bucle temporal que haría que el mundo se iría a la mierda, oh dios que hice. Chau!